Música 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 Hola, la teclada vengo. ¡Mami! ¿Llevará? ¡Mami! Andando yo, ¿verdad? ¡Salí para el putín! ¡Andate a la casa, putín! No, pues... Venga, pues, tío. Es que ella se va a acabar el casero y quiere llevar a ella negra a hacer el último filme. Quiere hacer la última filmación. Quiere hacer la última filmación. Le quiero hacer la última filmación. Yo ahora voy a poder hacerlo juntos. Ya. Vamos a salir juntos. ¡Bien! 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 ¡Esa pintanga! ¡Esa pintanga! ¿Dónde quieres salir, tía? Pues, así es el ahí en el toce. ¡Ah! La Mara, la Mara. ¡Bien! ¡Bien! Voy a decir que querés sacar, y que... la trasota de... ¡Bien! ¡Bien! A ver qué tiene que ver, pues, la niña. ¿Cómo es? ¡Bien! 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 Yo le he dicho, mirala atrás a ti. ¡Ya, hombre! ¡Ya, hombre!